No hay lugar para mí en el cielo, no hay lugar para mí en el infierno No te quedes en la suerte, no te quedes en la suerte No te quedes en la suerte, no te quedes en la suerte Soy amante de mi propia vida, un tiempo de un dolor sin medida Con tu mente eterna, tu beso por siempre Tu miré con siempre No te quedes en la suerte Es mi maldición, mi deseo, esto es realidad Mi resultado, mi resultado, oculto en el espal Es mi ofrecio, mi propia sanidad Nuestra creencia o culpa está en mi vida Yo tan es un bajoso de mi alma, cayó concedido por maldad Yo tan es un bajoso de mi alma, puro deseo de mi humanidad Y este respeto, en agua de sueno Y este respeto, de mundo querido Y atrás, venía, atrás, venía, atrás, venía, atrás, movió misiones y el barrio y la locura atrás, venía, atrás, venía, atrás, venía, atrás, venía, atrás Este reflejo, enamorésele yo Este reflejo, de un cogerido Es mi maldito, un deseo hecho realidad Mi retrato desigurado, oculto en el desvanez Mi obvecio, mi propia vanidad Tragedia, oculto en la llenidad No hay lugar para mí en el cielo No hay lugar para mí en el infierno No creeré, eterna novedad Por siempre, no creeré Por siempre, moriré No hay lugar para mí en el desvanez No hay lugar para mí en el desvanez No hay lugar para mí en el desvanez No hay lugar para mí en el desvanez